Estamos en Robertland Channel y el día de hoy vamos a presentar a pequeñas colecciones y hablaremos algo sobre estas figuras. Vamos a presentar en primer lugar a ALP de Alien Producciones del año 1988, basada en la serie de ALP de dibujos animados de subida en Melmac. Solo tengo el personaje de ALP porque la serie era subida en el planeta. Estaba la novia y los amigos de ALP que también salieron a muñequitos promocionales de Nescao. Al menos en Perú fue así. Y se coleccionaba con 1500 sintis y algunas etiquetas de Nescao. Tengo en azul, en verde, en amarillo y en rojo. Tiene buen nivel de esculpido. Son de GB resistentes como para jugar para los niños de los 80. Aquí les presentamos ahora otra colección, la de E.T. el extraterrestre. También figuras pequeñas. Estas dos en particular son de LJN, la misma juguetera que hizo los Thundercats. Aquí tenemos presentaciones del año 82. Acá tenemos también a otro E.T. Estos dos son ya de otras jugueteras me parece porque no le veo en ningún lado el LJN. Pero son de la Universal del año 82. Curiosamente el mismo año que estas. Aquí tengo cuatro figuras. Vamos a mostrarles por ejemplo de esta como tiene. Acá dice, mira a ver. En Hong Kong es. ¿No? Esta tiene más pequeñita. No sé si la va a poder ver la cámara. Ahí. ¿No? Y vamos a presentar esta otra pequeña colección, ¿no? De las Cabbage Patch Kids o las Repollitos, ¿no? Mayormente esta marca hizo muñecas grandes, ¿no? Pero también hizo figuras. No son tan conocidas como las muñecas grandes. Pero también fueron hechas en los 80. De la marca Coleco. Pero estas en particular. Tienen otra marca. Mira, les voy a mostrar en este perrito. No sé si tiene que ver con la Coleco. Es. Acá dice OAA. O-A-A. ¿No? No sé si tiene, como les digo, relación con esa marca Coleco. Pero todas las cuatro figuras dicen OAA. Y son del año, de los 80, ¿no? Del 84, más o menos del 82. En las Cabbage. Acá tenemos esta. Que es este, en pelo negro. Este es el perrito. Con su, con su platito. Este es el más chiquito. Y este tiene un pelo, tiene de los dos, ¿no? Este tiene pelo de tela y, como de lana, ¿no? Y la figura además ya es un PVC, ¿no? Este también tiene, en la cabecita, lanita y también tiene PVC, ¿no? Este también tiene pelo de tela y, como de lana, ¿no? Sí. Bueno, sí. Ahora vamos a presentar otra colección. La de los Astrosnicks. Como la serie Los Pitufos tuvo éxito La compañía alemana Bully En el año 75 la juguetera creó estos personajes Astrosnick Vulgarmente llamados Los Pitufos del Espacio Crearon cómics para poder explicar Porque estos personajes llegaron a Norteamérica Y se les daba en McDonald's en promocionales Pero como no tenía ninguna historia Mandaron a crear cómics basados en esto Algunos pequeños números Estos están hechos en Alemania Dice West Germany Y algunos están Están De una manera bastante Burda, no tienen acabados Se nota que están pintados a mano Hay figuras que están Que tienen un poquito La parte gruesa de la pintura Aquí tenemos varios personajes Son muchos más pero yo solo tengo estas Y en el año 1999 Intentaron hacer una reedición de estas figuras Que no tuvo éxito Por eso ya abandonaron el proyecto Vamos a tratar de que la cámara no se nuble Ahí está Ahí las tenemos Finalmente vamos a presentar a la colección Un poquito más grande Que es la de Los Pitufos Acá tenemos una explicación Un poquito más elaborada Vamos a mostrarles Estos de aquí son los que están hechos en Hong Kong Estos de aquí Son los que están hechos en Alemania West Germany Este está hecho en Portugal Es raro El único que tengo de Portugal Y estas dos son versiones modernas Que las he puesto acá Para compararlas Está hecho por la compañía alemana Slech Más o menos es así Ahorita les voy a mostrar el nombre en alemán Vamos a ponerlos acá Creo que acá está Ahí está Se pronuncia Slech Slech ¿No? Hizo entre los 70 y los 80 Hicieron figuras de Los Pitufos ¿No? Y este Lo hicieron en Hong Kong En Alemania En Portugal Como les digo En varios países ¿No? Se nota que están pintados a mano Porque he visto figuras idénticas Que no están hechos Este O sea la figura es igual Usan el mismo molde Pero se nota que la Está pintado de distinta manera ¿No? Aquí vamos a hacer una comparación Por ejemplo Mira Usaron el mismo molde acá ¿Ve? Esta es La Pitufina de Hong Kong Y esta es la Pitufina de Alemania ¿No? En su parte de atrás Está digamos La inscripción De acá dice West Germany Y acá dice Hong Kong ¿No? Pero aparentan ser iguales ¿No? Vamos a mostrar Aquí ya Para que puedan ver bien Estas tres Pitufinas ¿Ve? Esta es la Pitufina Hongkonesa Van a poder ver Bien acá Que dice Made in Hong Kong Esto es del Año 78 Me parece Perdón Esta Pitufina Es del año Es West Germany Y si se dan cuenta La compañía Que le hacía competencia A la Slade Esa Es O que es Bully La que hacía Astrosnicks Acá también está haciendo Pitufos ¿Ve? O sea que también Esta compañía No solo hizo Astrosnick Ni también hizo Pitufos Pero este es Alemania ¿No? West Germany ¿No? Y esta es una reedición Si se dan cuenta Esta es una reedición Mira a ver Las reediciones Tienen un montón De símbolos aquí ¿Ve? Esta más Más Este No es más No es simple Como las otras Si no este es más Tecnificado Y aquí también Este Si la pueden analizar bien Acá también Está todo bien Este Algunas tienen el símbolo Por ejemplo Les voy a mostrar Esta también es moderna También dice Los símbolos acá ¿No? Pueden ver Que dice Pero acá Si pueden ver bien Acá dice 2012 No sé si la cámara Lo podrán enfocar bien Ahí dice 2012 ¿No? ¿No? Estas figuras Tuvieron gran éxito Y Por los cuales Hicieron las otras ¿No? En varios países Me falta varios Completar Acá tenemos Algunas más Bueno El mundo de las pequeñas colecciones Es amplio Me despido Espero que les haya gustado Este video Este pequeño video De estas pequeñas colecciones Y nos veremos En un siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!